... Cristina Fernández con Barack Obama y allí hubo una circunstancia, una suerte de blooper vean ustedes, seguramente lo vamos a repetir iba a dar la mano Obama, Cristina extiende la mano y en realidad el presidente no advierte esta situación y pasa de largo, observen la imagen porque la imagen es muy... Bueno, ahí está la imagen un blooper, las fotos no nos son el mejor lugar, el mejor escenario y sigue de largo Obama, no advierte Obama seguramente hubiera tenido un gesto de caballero si se hubiera dado cuenta del equívoco al que indujo a nuestra presidente pero bueno, ahí está, pasó